¿Qué es JP? JP, usted quiere saber En nombre de todos los cánceres En nombre de todos los cánceres Que este fin de semana voy a estar fuera de Santiago Está temblando la mano de JP Ay, pensé que estaba temblando Me permite ver Que se acerque al matrimonio Bueno, ya lo dijo Huyguito, se acerca al matrimonio Cáncer está en un momento Que se está replanteando la vida Está viendo todos los recursos que tiene El amor con que cuenta La fuerza La espiritualidad también es muy importante Es un momento muy bonito Muy especial, muy prometedor